como te gustan las marcas caras hablando de caras hoy te ves horrible no me digas eso bueno pero hablando de cosas más trágicas te acuerdas de julito el amigo mi policía de miami beach y sólo recuerdo su pistola de rubio no hay sí pues amiga el otro día me llamó desesperado dice que su hijo le salió heterosexual heterosexual ay dios mío que trauma como sobrevive esa familia a una desviación así por dios hoy a propósito de desviarse qué pasó si chica tuviste eso camina raro medio masculinidad hoy por cristian dios todopoderoso para reírnos ay qué malas hola cuál es la sugerencia del chef para toda la naranja hay antropofagia que asco por dios pero qué clase de que eres tú de rapiña yo sí hay un gay normal como todos los gays de verdad sí ni entonces podemos hacerte algunas preguntas de rigor a ver a ver dime un país rápido chan changai una bebida gay lorei una pomada benguey una cantante rápido cantante ahora un cantante tiempo no 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 Yo quisiera ser como ustedes. Ay, mijo, como nosotras, imposible. Mira, edición limitada. Y especial. Yo, colección, primavera-verano. Y yo, otoño-invierno. Ustedes son fabulosos. Ahí se nota. Tu primer fabuloso. No por mucho madrugarse, se amanece menos pájaro. Ven, a ver. Siéntate aquí, vamos a darte algunas reglas esenciales. Ahí estoy. Mira, primero compre un perro. Pero bien chiquitico. Un chihuahua. El chihuahua es lo mejor. Aprende a bailar de todo, de todo, de todo. Menos reggaetón. Tienes que usar talla smog. Sí, bien apretadito. Que para ser bella hay que ver estrellas. Y el fusha es el nuevo rostro. Mira. Ustedes no creen que yo deba tomar notas, ¿eh? Eso es. Y te digo una cosa. Borra estas palabras de tu boca y de tu mente. Lager, barbero, mecánico, fútbol. ¡Oh! ¡Qué asco! El pájaro que se respeta, toma té. Exactamente. Lea el corintellado. Compra en el Gayland Mall. Toma nota. Por supuesto. Él sabe que BAU es el Nuevo Testamento Ilustrado. Y naciste para ligar. Encuentras el objetivo, lo sigues, le clavas la mirada. Y si él te la clava a ti, listo. Bueno, por paso. Mira, por ejemplo. ¿Tú ves aquel rubio que está entrando en la tienda de Lancôme? ¿Lo estás viendo? Sí. Ay, sí. Que le corren maquillaje. Chao, chao. Nos vemos ahorita. No es fácil este mundo rosta. Mira. Tráeme el pato, anda, que yo te voy a dar más consejos. El pato. Digo, el pato. Sí, 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 vamos. El pato. El pato. Ay, el tonión que estás en los cielos. Libéranos de todo mal. Pues no me lo pierdo yo. Oye, el pato. Oiga, el pato. Patico. Oiga, el pato.